Un montón de pájaros que nunca tocan la Tierra. Beatbox. 93.3. Otro planeta en este planeta. Como un sifón que dispara un chorro de universo, Peter Capuzotto y sus videos vuelven a entrometerse en la circunstancia humana a partir de las historias que siguen a continuación. ¡No! ¡No! Voy a ir a una fiesta con música muy cheta. No digas así. ¿Por qué? No pasa nada. Si hasta acá pasa, parece César Bonapu de Redón. ¿Dónde? No sé todavía, pero me tiene que pasar el dato. Yo no sé si me animo. Pero dale, si no tiene por qué pasar nada. El miedo siempre es el mismo. Solo que el miedo puede venir de otro lado. Apagá las psicodélicas. Posición de trance, chicos. Tiene un porro. A ver vos, nene. Bueno, veo que no tenés nada, man. No un porro, nada, nada. Ni una pepa, nada. La dejé en casa, te lo juro. Llevas el pañuelo. Sí. Llevas plata. Sí, llevo. Llevas un porro. No, no me gustan las drogas. Llevas un porro. Mirá si te paran. No me mientas que es peor, man. ¿Eh? Vení. Ahora vas a ver lo que es quebrar el orden constituido de paz y amor, ¿eh? Cuando fue necesario imponer la paz y el amor por la fuerza, no dudamos. Tomamos el poder. El general Juan Domingo León tomó la decisión. Fue gracias a él. Con aviones fumigadores rociamos de ácido lisérgico los centros de poder, las grandes multinacionales, los centros financieros, los medios de comunicación y los cuarteles militares. La mayoría de la gente cambió su comportamiento, cambió su conciencia, pero otros se resisten. No tiene papel la máquina. Todo está en tu mente, loco. Por eso, desde nuestra comisaría del amor, reprimimos cualquier forma de vida que no sea como la nuestra. Así que trabajás y estudiás. ¿Qué estudias? Filosofía, música. Ingeniería. Ah, ingeniería. Vos sos un hijo de puta, loco. ¿Sabés que me estás haciendo enojar, loco? Te voy a mandar al campo, ¿sabás? Al campo no, me gusta la ciudad. Ah, no, la ciudad, loco, no. La ciudad es alienación urbana. Porque lo nuestro fue siempre huir de la sociedad careta y refugiarnos en el bolsón con San Marcos Sierra. Tal, hijo de punta, apreciar el contacto con la naturaleza. Ahora son ellos los que tienen que aprender. ¿Qué copado es el hámster? Es un ser vivo como yo. Debo amarlo y respetarlo. ¡Ay, qué copado es el hámster! La masa, como siempre pasiva, ya se entregó mansamente a nosotros, su nuevo amo. Uno a uno van a comprender qué es lo mejor. Nosotros vamos a seguir vigilando, buscando a los que no cambiaron. Atentos en las calles y preparados para abrir nuestra conciencia y así encontrar a todos los que no entienden qué es lo bueno. ¿Así que te gusta la música disco, Sorete? Eso es música alienante, no es liberadora, es comercial. Bueno, pero me gusta. Saumerio. ¿Te gusta Hendrix? No. No, pachuli. ¿Qué onda, Gianni Schoeple? La conozco. Al gabinete de apertura de conciencia. Vamos, arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Porque no tienen ni nuestra lucidez ni nuestra espiritualidad. 34 muchachos, ojos de papelcha. Vamos a ser todos iguales. Porque ellos van a pensar como nosotros. Porque les vamos a imponer la paz y el amor. Porque somos mejores. Porque tenemos razón. Porque somos más copados que ellos. Salto, rana. Todo lo que necesitan es amor. Por eso vamos a estar vigilando. Porque la paz y el amor no se piden. Se imponen. Próximamente mostraremos nuestra investigación sobre la combinación de ácido lisérgico y nafta para experimentar patrullajes aéreos. Vamos, vamos. Paz y amor.